Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de hecho. Déjamelo en los comentarios. Quería decirte que estos últimos 20 minutos simplemente van a ser un extracto del directo que acaba de terminar seguramente ahora. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? No te pierdas el de mañana. Abajo en la descripción tienes la plataforma morada y el resto de redes sociales. Por supuesto, dale un me gusta, comenta, haz lo que quieras para que este nuestro canal aumente sin parar. Muchas gracias y... ¡Dentro vídeo! Me la juego a robles. Es el árbol que más madera genera. Pero también el que más tarda. A ver... Matemáticas. ¿Vale? Un abedul te da uno de madera cada nueve días. ¿Vale? Un roble te da ocho de madera cada treinta días. Calculadora. ¿A que sí? Te voy a decir todos los promedios para ver cuál es el que más a cuenta sale, ¿vale? Cuando digas te digo todos los promedios. Vale. ¿Cuál es el que significa? ¿Cada... ¿Veintisiete días? ¿Sí? ¿Quiles? Tres. Digo ahí. Vale. De los normales, ¿vale? Vale. Vamos a hacer cálculos. ¿Vale? Porque no sé cuál sale más rentable. El abedul... Vemos que no. Esperando un poquito más... Tendremos el pino. Que es cada doce días... ¿Vale? Me da dos. Luego, subiendo un poco al doble... Cada veinticuatro días... Tendría cuatro. Cada veintiocho días tendría seis. Y cada treinta días tendría ocho. Esa es la mejor el roble. Full roble. Vamos a probar. Tardará más, pero... Te da mucha madera que los otros. Vale. Esa es el proble. Esa es el proble. Full roble, miente. No te preocupes. No me das perdón. ¿Te hubieras preguntado que está media mesa dentro de la casa? Sí. ¿Y la otra media mesa dentro de la casa? Sí. No me das por qué me sientan fuera de la casa. Estoy volviendo. Y a veces me ven con las pangas así. Y me dicen que en el trigo. Un poquito. Si te quieras sentar, ven y digo... Por favor. Sería un detalle. Sería un detalle. No me loco. Y a veces ve mi pal. Y se sienta al lado. En un trigo. Y se acaba un macho. ¿Vale? 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 Ah, bueno, claro. No loco. No, no loco. Me dejo. ¿Ahora? No loco. No loco. No. Y no loco. Madre mía, me detalla a ver de la pizza Que no puedo Pero yo pienso, yo te voy a raya diciendo, mi madre está en toda conmigo, chif Esto ha sido, yo voto que me mostró la mañana, si vos habéis estado enfadado un full conmigo De repente me dice, eh, no, es que, no voy a poner Diva y que voy a comer tu puerta, con la cara Y me ha hostiao Y como A ver cómo te explico yo esto Y dije, ¿Quién ha puesto una puerta en medio del pasillo? Y te cerré la puerta para que se pensara que fue tu hermana Y yo sabía preguntarte que había sido ella Te voy a escuchar la cama, el señor de la cama, ¿Qué hace cuando te levanta? Y me está muy tranquilo Te voy a escuchar la cafetera Pero no toma café No escucha nada Normal Yo todo ya, ¿Sabes? Esa es una barbara conmigo Vaya mierda personas Hoy no sé qué, no sé cuánto La madre es guay Pero, espero que haya colado Esta argucia maravillosa que he hecho Para que se piense que es el hermano Voy a proceder a hacerme un café No, es que ella venía de la cocina a su habitación ¿Sabes? Lo he dicho Escuche su cama De fantasia, la cocina y luego escucha la cafetera Y digo, bueno, pues, Eva Y es que mi hermano A mi hermano a las 8 de mañana No vamos a ver lo de Dios Eso es lo primero Lo primero, ¿Sabes? Lo que te digo Es como mucho a las 11 ¿Sabes? Joder Porque se ha costado muy tarde Madrugador, ¿Sabes? ¿Eh? Madrugador Yo estoy yo que me levanto a las 11 Y me siento horrible Yo estoy estos días que ayer me desperté a las 3 de la mañana Y ayer me desperté a las 6 Y no he vuelto a dormir Madrugador, joder Madrugador Madrugador Ayer me ha vuelto a dar Tó muy Y me da Tú me pides Cosas metálicas Con lo cual me Me como Una mierda ¿Cuál es El sitio más cercano Que tengo Para pillar metal ¿Dónde es? ¿En serio? Vale A ver Tengo que venir Ojo, ¿eh? Para luego Venir por aquí Para luego Subir por aquí Para luego Bajar por aquí Y poder poner una mina aquí O Venir por aquí Subir por aquí Y entonces Tengo todo esto Creo que me renta Más la mina Porque la mina Creo que es infinita Creo ¿Eh? 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 ¿Cómo te estoy así? ¿Sabes? ¿Eh? 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 ¿Cómo te estoy así? ¿Sabes? ¿Eh? Tiene una pregunta Esto es más pequeña Que un terno O sea, la cerveza Le dije Pues mira Si tú puedes Comino de novedad Le pedí un boli De madre Cuando la tenia Hace un terno En frigo Y yo no lo pongo Un boli De la nada Y me he puesto En el mantén Y me he puesto ¿Por qué? Es como si quieran dar dos cartas iguales Una parte en fin, otra parte en tres Y coge un peso cada una y me quedo como a grandes Agua 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 Más agua Y agua Agua Y agua A ver si duplico La cantidad de agua, daré por hecho que me dará Si duplico la gente y antes iba bien Saturday ¿No? Daré por hecho Que duplicando la cantidad Nul Vale Vamos a ver como hacemos esto Cuando empieza a crecer la peña Ya lo tenemos mejor No sé si no No sé si te vas a poner No sé si te vas a poner No sé si no ¿Es ese el romulo? No se va a romulo ¿Quién? Se va a romulo Se va a romulo Se va a romulo ... ¿Quién se va a romulo? ¿Quién se va a romulo? Todo mal No es eso Esto es así Todo mal Si el romulo Y el romulo ¿Somó a romulo? de guía o algo, porque no hay guía, ¿no? Porque, o sea, te... No, no. No, no. ¿Va a hacer...? ¿Cómo qué pelo mojado? ¿Con cazoles? No, un p***. No, un p***. No, un p***. Buen p***. Si eras mamí, pero no son acústicos. Buen p*** te dije ya, por favor. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya está. Claro, yo te he rayado, digo. ¿Pelo mojado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta gente querría mojarse? ¿Por qué querría mojarse? ¿Que se tiraron al río o lo tenían ahí? A ver si yo no estoy trabajando haciendo peal río. Solamente trabajan 16 horas al día. Siendo un castor no es tanto. Siendo un castor no es tanto, eh. ¿Por qué? No pasa nada. No lo estoy explotando normalmente. ¿Vale? No es para tanto. Es un castor. Literalmente son felices, gracias. Si le bajo las horas, se ponen tristes. Se ponen tristes. Quieren trabajar. No es mi culpa. De hecho, mira. Descanso. Descansa perfecto. No quieren descansar más. Tío, quiero poner todo a full. Quiero poner todo esto a full. Ya está. Ya tengo meta en este juego. ¿Te acuerdas lo que te dije de... Buah, mi problema es que cuando no hay una meta en un juego, me aburro. ¿Ves? Ya tengo meta en el juego. Ya. No, no te haces el... Tu puta madre. Hostia, puta. Hostia, la gente tiene hambre. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Poder de pensando en el video. Todás, me creo que sí, me ha Cal чтобы cocinar todo esto. Se� m reduced de las horas de hace tarde. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Con una potato, puedo hacer cuatro potatoes asadas. Vale, ¿qué os quiero? ¿Puedo hacer muchas potatoes asadas? Eso lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Mira, pongo esto aquí. Que la gente vaya comiendo ahí de chili. Esto es muy importante, que la gente... ¿Qué es la provocación? ¿Puedo hacer empate una vez? ¿Sabes? ¿Yo empate una vez? ¿Empate? O sea, no me acuerdo si contó como empate, pero venimos los dos a la vez. La última muerte. No me acuerdo cómo terminó eso. No, pero es que hemos quedado 9-9, ¿sabes? Y luego, ¿y por qué? ¿Ah, por tiempo? Sí, sí. Ah, no, en mi caso fue que los dos palmamos al mismo tiempo. Siempre le dan 1-1-2. Bueno, no lo sé. Sí, pero... La cosa... Bueno... Así que... Me he costó no haber venido por matar a los 1-1-2 que llevamos 7-9. Sí. Yo he matado a los dos. Era como 9-9, hasta... Y de repente... Se acababa el tiempo. Llevaba un segundo tiempo. Un segundo tiempo. Hemos matado a Jekyll. Pero ese último tiempo... Uy, patata... ¿Qué? Nada. Esto es quebrado. Parada. Parada. Vale. A ver... Ehh... Yo quiero pensar... Que la patata... Asada... Es mejor... Que la... Zanahoria. ¿No? Entonces hago... Mitad de cosecha... Full patata... Mitad de cosecha... Full zanahoria... Y ya tengo... Dos cosas que quieren esta gente... Solucionadas. ¿No? Que... Hombre. Que... Pues... Que... Te... Que... Me... Vamos 9-2, tio. Esto es simplemente... Obviamente le han ganado turo, ¿vale? Pero esto es muy triste... No, pero los otros son buenos, ¿sabes lo que te digo? Yo quiero así, ¿no? Es que estamos poniendo un pumbón con ellos Por eso están muriendo Cuando nos atacan por un lado, yo nos atacó para el otro Joder Estamos poniendo un pumbón Bien, estoy esperando a que termine